La lloranza de esos años perdidos en el olvido Miro hacia atrás, me veo cuando niño Ciego ante la vida y la trayectoria de este mundo Errores del pasado, ya no tienen remedio Pero de ellos aprendes a no cometerlos en el futuro Creo en el destino y no en la casualidad Ya que he comprobado muchas veces que las cosas no pasan por pasar Siempre tienen una razón, un porteo, un objetivo Joder, que hubiera sido de mí Sierra nunca hubiese llegado a mis oídos Mi bisabuela me decía que Dios no castigaba ni con palos ni con piedra Yo no creo en Dios, pero en parte ya tenía razón Todo depende si tomas bien tu trayectoria en este laberinto que es la vida Algunos van al psicólogo, otros jueces hacen alcohólicos Pero yo cada vez que me veo mal Tengo una cita con el folio Odio sentimientos, oculto dolor Se reflejan en la tinta negra Que pena la superficie de esta hoja en blanco Aún no he encontrado esa luz en el camino Cuando creo verla, desaparece como cual avión en el cielo Me estoy quedando dormido y no quiero, no Porque mañana es un día duro, pero bueno Tendré que afrontarlo al igual que todo Ya que esto solo ha sido un capítulo más De este gran libro que no acabará hasta que la muerte me lleve consigo Mira, elige bien tu camino y no necesitas, eh Conseguir lo que deseas Ya sé que habrán altibajos y problemas Pero no temas, sé que llegará el momento en el que lo consigas Gracias destino por haberme puesto en este sitio Gracias destino por hacerme vivir lo que he vivido Gracias destino por hacerme daño ya que de eso he aprendido Gracias destino por hacer que haya encontrado a mis amigos Gracias destino por hacerme ver mis errores y haberlos corregido Gracias destino por darme fuerza y conseguir que sigas vivo Gracias por darme una madre y un padre Un plato en mi mesa y ver la luz del sol cuando ya es tarde Gracias a aquellos que me sanaron cuando ya ayudar Gracias por darme a gente a quien poder abrazar A veces caigo, aunque me vuelva a levantar La vida es así, dijeron Para ganar hay que luchar, camines solo y tú Me diste bastante compañía Pena que muchos se fueran por disquepar de hipocresía Acepto disculpas pero no olvido hermanos Piensa en tus críticas hacia mí cuando me das la mano Soy igual que tú y ahora sé lo que yo sea Yo también muero cada noche y renazco al siguiente día Soy persona, respiro como cualquier otra Soy un MC y tras este micro hay un mortal Le doy gracias al destino por darme una novia Por saber que es el amor y besarla bajo la lluvia la quiero y con ella quiero llegar a la cima Aunque yo me odie y tenga baja la autoestima Como otros no tengo meta ni tampoco un reto Si para casi nadie autolesionarme es un secreto Estoy loco, no me escondo, ya pregunto ¿Para qué? ¿Para qué callarme si al final la peña lo va a saber? ¿Criticarán? ¿Cómo no? Aunque todos mienten me pego a mí mismo, al menos no a mi propia gente Mi furia la siente quien no debe y teme por chismo A veces por mí pocos ayudan a calmar este sismo No sé qué pasa, el odio y el récord que fluye por mis penas Hace que me crea que pago como un alma en pena Y en fin, ¿quién más se va de los problemas de la vida? A media vuelta sin mirar atrás aunque nadie lo olvida Pero da igual, al fin y al cabo ese no es mi asunto Gracias destino por hacerme pasar de niño adulto Gracias destino por haberme puesto en este sitio Gracias destino por hacerme vivir lo que he vivido Gracias destino por hacerme daño ya que de eso he aprendido yo Gracias destino por hacer que haya encontrado a mis amigos Gracias destino por hacerme ver mis errores y haberlos corregido Gracias destino por darme fuerza y conseguir que siga vivo La soledad se adueña de mi ego con facilidad Ya no me acompaña derrumbando sueños y más No sé por qué luchar, cómo salvar mi alma ya sin dignidad Nadie me acompaña, Diego me inspira fragilidad La realidad condena a mis deseos Ilusiones se atascan en un mar de sucios paseos El pasado no me deja ver futuro imponiendo muros Y dificultades que me encierran en un sur oscuro No brillo ya si pienso en sueños infinitos Es mi distrito el rap y en cada letra me destribo Y me derrito si el sol me pilla de frente Como personal es el hecho de no creer nunca en la gente Soy consecuente, ya no hablo por hablar En realidad escribo porque mi cabeza quiere reventar En el afán de conseguir progresar Dejamos atrás los verdaderos gestos que inspiran lealtad Cansado de navegar por los mares del destino Cojo tus gestos falsos de humildad y lo asesino Humilde no es aquel que quiere serlo sino el que lo es Y viva alejado sin centrarse en tu juego ¿Quién es más rico? Dime que en tu cartera es prime El estado, tu viva, deja que lo asimile Menos mal que yo no al dinero no me dedico Sin un euro en el bolso y yo ya aún así me considero rico No voy a explicarte, tampoco a enseñarte No soy un maestro aunque te suspendería en arte Mi suela gastada de correr contra el viento No dejaré de recitar hasta quedar sin aliento Aún tengo esperanzas de reventar Un micro en mi camino me crucé con el rap Gracias destino Gracias destino Gracias destino Gracias destino Gracias destino por haberme puesto en este sitio Gracias destino por hacerme vivir lo que he vivido Gracias destino por hacerme daño ya que de eso he aprendido Gracias destino por hacer que haya encontrado a mis amigos Gracias destino por hacerme ver mis errores y haberlos corregido Gracias destino por darme fuerza y conseguir que siga vivo Ni canto, ni rapeo, simplemente fluyo como un río, como un hilo Sin diluvio en hondo tu estudio Ahora mis palabras van con su filo Hacia tu yucular, imposible es esquivar Ejacular es drúculas para estrangular Amsis de verdad no es competir Solo mitigar este sufrimiento Tristes culpan de su falta de talento Al destino Y no sabe influir tu ritmo Gracias destino por el rap y poco nada más En realidad, en realidad Tengo carencias, pero sé sufrirlas Tengo snobias, pero sé escupirlas Tengo ideas, pero sé escupirlas Tengo envidias, pero sé sufrirlas Vengo del frío infierno, del eterno destierro De corazones desiertos en continuo invierno Escribo con negro y hielo sobre blancas llamas del aderno Luego suelo dejar pasar el tiempo Imaginar que vuelo repasar mis sueños Usar de paños de lágrimas mis propios dedos Dar gracias a una identidad incorporea Por llenar de malos recuerdos mi memoria Por tantos puños y patadas Por hacer vacías carcajadas Por darme la vida y quitarle el sentido Por eso y por los años que he sufrido Gracias, gracias destino Sería mentir decir que no me he fortalecido Ahora fuerte me mantengo mientras canto Pero dime, a costa de qué, a costa de cuánto Gracias destino ya esta vez va en serio Por dejar que me sigas por un minuto y medio Gracias destino por haberme puesto en este sitio Gracias destino por hacerme vivir lo que he vivido Gracias destino por hacerme daño Ya que de eso he aprendido yo Gracias destino por hacer que haya encontrado a mis amigos Gracias destino por hacerme ver mis errores y haberlos corregido Gracias destino por darme fuerza y conseguir que sigas vivo